Hola, vamos a ver en esta presentación cómo se crean mallas revolucionadas con el programa AutoCAD. Lo que se pretende es que sepáis generar mallas 3D de revolución, identificar y manejar los elementos de partida, que son un perfil y un eje de revolución, controlar la densidad de la malla que se obtiene mediante una variable o variables del sistema. Veremos lo que son las mallas de revolución, el comando para generarlas, subREP, los objetos de partida, los ángulos para la revolución y la dirección M y N de la malla obtenida y la densidad en ambas direcciones. Estas son las formas que tenemos disponibles en AutoCAD para generar mallas. Lo más básico serían las primitivas de malla, predefinidas. En esta presentación lo que nos vamos a centrar es en crear mallas a partir de otros objetos existentes mediante la orden subREP. También podríamos crearlas a partir de sólidos superficies previamente existentes. Este comando permite crear formas complejas, al igual que estos subtab, subregla y sublados. El comando subREP se encuentra en el grupo malla, ficha, primitivas. Este es el icono y la orden se llama subREP. En AutoCAD, para que nos aparezca este grupo malla, debemos estar en el entorno de trabajo 3D, evidentemente. Ficha primitivas. Y esta orden lo que hace es crear una malla mediante la rotación de un perfil, este que vemos aquí, previamente dibujado, que debe ser una polilínea o, bueno, veremos los objetos o pueden ser, o alrededor de un eje de revolución, que también debe estar previamente dibujado y que deben estar en el mismo plano, ambos. Los objetos que pueden ser perfil, o que también se llama turba de trayectoria, pueden ser líneas, arcos, círculos, polilíneas. Y como eje de revolución, pues una línea o una polilínea 2D o 3D abierta. Si fuera una polilínea, solamente se tendrían en cuenta sus puntos inicial y final. Y vamos a probar en AutoCAD a crear una malla a partir de estos dos objetos con la forma de esta copa. Elegimos el comando, subred, objeto para resolver, sería este, y el perfil sería esta línea. El ángulo inicial sería contando a partir de donde se encuentra el perfil con respecto al eje, vamos a indicar cero grados, y el ángulo cubierto, 360. En este caso el ángulo inicial daría igual cual fuera, porque vamos a ver entre 160 se barre el círculo completo. Pero en este caso de la derecha, pues, el ángulo inicial sería aquí, y el barrido, pues, en este caso hemos puesto 185 grados. Vamos a hacer un barrido parcial, una revolución, mejor dicho, parcial. Objeto para resolver, perfil, ángulo inicial, cero, y queremos 80 grados. Por último, nos falta indicar que es la densidad de la malla. Las mallas tienen dos direcciones, M y N. En el caso de una revolución, la dirección M viene dada en el sentido del eje, como vemos aquí, en este caso es vertical, y la dirección N viene dada por el perfil, en el sentido en que se barre esa curva, N. Bueno, pues la densidad de la malla en ambas direcciones viene dada por las variables surf, surf, tap, dos y surf, tap, uno, respectivamente, que tienen unos valores. En este caso, cuando se creó esta malla, surf, tap, uno, valía seis y la dos valía doce. Por tanto, esta malla tendrá seis por doce caras, policaras. Vamos a probarlo en el programa AutoCAD. Subref, perfil, eje de revolución, ángulo inicial cero y final 180. Las variables surf, tap, uno, si queremos cambiarlas, su valor, debemos teclear surf, tap, uno, intro, y ahora mismo vale treinta y dos. Por eso, aquí tenemos treinta y dos caras en esta dirección vertical. Podemos cambiarla, ponemos ocho, surf, tap, dos, y también vale treinta y dos. Ahora ponemos también ocho, ahí lo hemos puesto, surf, tap, dos, ocho. Y la uno, ocho. Aquí tenemos esta malla resultante que se ha generado con valor de treinta y dos y treinta y dos. Como vemos aquí en sus propiedades. Por lo tanto, el número de caras, pues sería dos mil doscientas once. Mientras que si lo hacemos con este valor de ocho, pues el resultado será menos, con menos finura, ¿no? El mismo ángulo. Bueno, en este caso hemos puesto trescientos sesenta. Ángulo inicial cero y final noventa. Se ve aquí menos precisión que en esta que estaba hecho con un valor de treinta y dos. Hay una ligera diferencia en el resultado si partimos de un objeto, de un perfil, con ajuste de spline o sin ajuste de spline, como esta polilínea. Si tenemos un objeto con ajuste de spline, se generarán, en este caso, seis caras en el sentido de la dirección m. Mientras que si tenemos un objeto sin ajuste de spline, esas caras se generan en los tramos curvos, pero en los tramos rectos, pues no se genera más que una cara. En este caso, en este y en este, se generan y la variable resultator vale doce, pues doce elementos y otros doce. Y en los tramos rectos, solamente uno. Diferencia entre objetos con ajuste de spline o sin ajuste de spline. Y este es el resumen de lo que hemos visto. Generación de malla de revolución mediante subrep, objetos de partida, los ángulos, inicial y ángulo revolucionado, y direcciones m y n, y densidad de la malla. Esto es todo. Muchas gracias. 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 Gracias.